3. Señor, muy buenos días, muchas gracias por recibirnos en su día que es sábado y que está trabajando aquí en el ayuntamiento de Tlapa, Guerrero. Hemos sabido que se han realizado contra viento y marea, contra muchas circunstancias, muchas obras. La obra es muy extensa, acabamos de pasar a ver una cancha que se está preparando para ser inaugurada. Nos hizo premio sacar las fotos. Quisiera que nos platicara de toda esta gran obra que se ha hecho porque vemos calles pavimentadas, vemos obras, vemos colonias, vemos áreas nuevas que no existían. Entonces se ve que está trabajando. Platíquenos, por favor. Pues agradecerte de este mano esta entrevista, decirte que el 2013 fue un año muy bueno para Tlapa y le doy gracias a Dios, por supuesto. Más de 170 obras y acciones que se realizaron, una inversión importante de más de 180 millones de pesos, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, pero el 2013, si revisamos a fondo, hubo una inversión productiva para Tlapa arriba de 300 millones de pesos. Yo creo que eso cuenta mucho. Es de reconocerse al gobierno federal, al gobierno estatal, la disposición y la buena voluntad de poder hacer mezcla de recursos, inversiones directas del gobierno del estado, del gobierno federal. Y yo creo que hoy, si ustedes pueden recorrer a las comunidades, pueden constatar que el 2013, decía, fue un año muy bueno, muy beneficiado para las colonias y comunidades. Hay obras de impacto, obras de gran trascendencia, obras que habían estado esperando por más de 20 años, como agua potable, drenaje sanitario. En varias comunidades hicieron inversiones importantísimas. Logramos bajar 67 millones aproximadamente de la CDI con mezcla de recursos del municipio. Toda esa obra que hacía falta y que siguen faltando en algunas comunidades. 2014, que ya estamos, vamos a atacarlas de forma puntual. Tengo un proyecto importantísimo, que es el nuevo auditorio municipal, que también requiere Tlapa, porque no podemos seguir obstaculizando las calles, estar bloqueándolas y demás. Entonces creo que vamos a dejar ese auditorio, primero Dios, funcionando el próximo año ya. Ya nos queda un año y meses como presidente municipal. Tenemos que aprovechar estos días que nos restan, estos meses que nos restan como presidente. Dedicarnos a seguir siendo presidente de tiempo completo, como hasta el día de hoy. Trabajamos de lunes a domingo, no tenemos descanso. En estas vacaciones de diciembre estuvimos permanentemente aquí en el ayuntamiento, aquí en Tlapa, atendiendo algunos puntos importantes. Y yo creo que este año, primero Dios, y el gobierno federal y el estatal, creo que vamos a lograr poder hacer cosas importantísimas, cosas de impacto para este municipio. Tres años tienen que aterrizar, tres años tienen que dejar una huella fundamental para Tlapa. 2015 va a ser un año que viene ya de elecciones y demás. Entonces tenemos que aprovechar estos tiempos, este 2014 que no es electoral, para poder avanzar de forma significativa. Hay obras en todas las colonias, hay obras en todas las comunidades y obras aquí en el centro que no se habían dado. Traigo el proyecto de embellecimiento del primer cuadro de la ciudad. Es ponerle todo el empeño, todo el entusiasmo para que los visitantes puedan sentir ese cambio, puedan sentir esa nueva imagen del gobierno, de la ciudad. Y también el tema de seguridad es un tema fundamental en Tlapa. Digo, iniciamos cuando este gobierno tomó protesta. Había 20 policías, tenemos 209 policías activos, gracias a Dios. Tenemos equipamiento, hemos tenido capacitación permanente en la policía, hemos desplegado varios policías en diferentes puntos de las diferentes colonias de Tlapa, en las entradas principales, en las colonias que han solicitado algún policía para que estén monitoreando, estén vigilados. Digo, porque al final es la responsabilidad que tiene el gobierno municipal, la prevención. Entonces yo creo que también es hacerle un llamado a la ciudadanía para que estén atentos, para que podamos juntos poder erradicar todo el problema de inseguridad en este municipio, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestras familias y que de forma participativa y solidaria también podamos estar en contacto con el gobierno municipal. Tema de basura, era un tema fuerte en Tlapa. Hoy hemos avanzado de forma importante, hemos avanzado de forma significativa. Yo creo que este 2014, primero Dios, estaremos concretando el relleno sanitario, que es un sueño de este gobierno, el poderlo dejar funcionando. Digo, es un lugar donde se pueda depositar la basura, ya un depósito final de basura, que se le dé un tratamiento y demás. Pero hemos podido lograr que la ciudad se mantenga más limpia. Hay un ejército de hombres y mujeres que tenemos que reconocerle y a veces lo digo con tristeza, a veces son los que menos ganan, pero son los que más trabajan. Son los que andan en la calle recolectando esa basura. Por eso es este espacio pedirle al pueblo de Tlapa que sean solidarios, que seamos sensibles y que tratemos de evitar ensuciar nuestra ciudad, porque al final es una ciudad de todos. Es una carta de presentación cuando vienen visitantes de fuera, de otros lugares del Estado o del país, y puedan ver una ciudad limpia y que puedan llevarse una buena impresión, no del gobierno, de la ciudadanía, porque al final son cambios de hábitos. Digo, decir que no podemos tirar una bolsa de sabritas en la calle, de la paleta, de esto, o a cualquier basura tirarla, arrojarla a la calle, yo creo que es una falta de respeto para nosotros mismos. Somos parte de este gobierno, somos parte de esta ciudad y por lo tanto, como tal, yo tengo un compromiso fundamental con esta ciudad, con el municipio en general y con la región de la montaña, porque cuando fui diputado, afortunadamente pudimos atender y ayudar a varios municipios de esta región y también de otros municipios del Estado que también necesitaron alguna petición. Entonces, yo creo que hoy tengo que dejar huella, son tres años, no es de quítate tú porque sigo yo, yo lo decía cuando era diputado, es un proyecto, un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, cuando hacen la entrevista en aquel momento que era presidente electo decía, no es de tres años, lo dije en campaña también, no es solamente de tres años, es un proyecto de continuidad con políticas claras, objetivas, que se puedan evaluar y que se puedan algunas modificar y poder ver los resultados que sean palpables. Eso es lo que yo quiero darle a entender a la ciudadanía, que no son tres años, que es un gobierno de continuidad, tres, seis, nueve, doce años de forma constante con gobiernos alternativos para que haya un cambio real, un cambio fundamental, un cambio trascendental en este municipio. Digo, bien vale la pena poder hacer ese ejercicio y agradecerle al pueblo de Tlapa, como siempre, voy a seguir dando las gracias a Dios, primeramente a Dios y segundo, al pueblo de Tlapa, a los ciudadanos que nos dieron ese voto de confianza, pedirles que nos sigan dando ese voto de confianza, pedirles que nos sigan apoyando y no puedo más que reedituar ese voto, esa confianza que nos dio, la tengo que reedituar en trabajo permanente, en trabajo constante. El gobierno es pasajero, como yo estoy hoy como presidente, mañana ya no voy a estar, por eso tenemos los pies y impuestos en la tierra. Esto se acaba cada día que va pasando, nos quedan menos días como presidente municipal y por lo tanto debo de aprovechar los días para hacer cosas positivas para mi pueblo. Yo voy a seguir aquí, primero Dios, cuando termine ese gobierno, voy a seguir en Tlapa, mi familia vive aquí en Tlapa, entonces yo creo que debo de seguir aquí atendiendo a la gente, con cargo o sin cargo voy a seguir siendo gestor, porque es lo que nos gusta hacer, sin lucrar con la pobreza, sin lucrar con la gente humilde, sin lucrar con nuestros hermanos indígenas, al contrario, despertar esa conciencia de que deben ser participativos para que podamos conseguir beneficios importantes. No sé si recuerdas hace años cuando te comentaba, estamos gestionando las carreteras, pues hoy ya podemos ver, gracias a Dios, esos proyectos hechos realidad, ya van avanzando, ya llegan a comunidades, ya la gente puede transitar más rápido, ya llegan los médicos, llega el servicio educativo, llega el comercio más rápido, la gente puede venir a Tlapa con mayor seguridad, por supuesto, digo, esos son logros que se han hecho gracias a la buena disposición también de los gobiernos federales y también a la disposición de poder llamar a la gente que nos acompaña a hacer la gestión. No es que vaya el diputado, no es que vaya el presidente municipal, quiere que vaya un acompañamiento de las comunidades para que sepan también que poder gestionar es parte importante, pero que también se sufre, que también tiene que ir a tocar uno la puerta, que también a veces nos van a rechazar, que tenemos que ir a hacer un segundo intento, un tercer intento para que nos puedan escuchar también cuando justificamos un proyecto que creemos que tiene un impacto social. Por eso decirles que tenemos que estar muy pendientes, que tenemos que estar trabajando todos los días en pro y en beneficio de la gente más humilde de Tlapa. Tenemos un consultorio médico, lo tenía cuando era diputado, hoy lo tenemos como gobierno municipal y afortunadamente en el primer año de gobierno decidimos más de 35 mil consultas, consultas gratuitas, con su medicamento gratis, servicio odontológico. Ya esta próxima semana empieza a salir la caravana a cada una de las comunidades a darle servicio odontológico, servicio médico a todas las comunidades, pero diferentemente a los niños y a los adultos mayores. Una pregunta en salud, ¿qué tanto tiene el gobierno con el seguro universal, seguro estatal, servicios estatales? ¿Qué tanto tiene apoyado para todo esto? Trabajo que salió a título personal, pero lo está llevando a cabo. Lo seguimos haciendo hoy como ayuntamiento, hay una erogación mensual de más de 150 mil, 170 mil pesos de puro medicamento, porque viene gente a veces hasta de Chalpatlagua, viene gente de Alpoyeca, viene gente de otros municipios de la montaña que también vienen a solicitar el servicio y que tienen la instrucción, la gente que da ese servicio médico aquí en el ayuntamiento, de que no le neguemos el servicio a esa gente, porque vienen por una necesidad. Entonces, lo que ha hecho el gobierno del Estado, lo está haciendo desde su trinchera de allá como gobierno del Estado, nosotros lo estamos haciendo hoy como gobierno municipal. Digo, hay una coordinación, pero en cuanto a medicamentos, en cuanto a la contratación de médicos, es una parte coyuntural de aquí del ayuntamiento municipal. Yo quiero felicitarte porque solamente el hecho de que se le dé un medicamento a una persona es de gran ayuda, porque normalmente hemos visto que estas zonas son pobres y la gente no se imagina la pobreza que hay, a veces que come toda la semana tortilla con chile y la gente no se imagina eso. Y cuando vienen aquí les das un medicamento es para salvarles la vida, no para curarlos. Claro. Decirte que yo le decía a los compañeros cuando estábamos rediseñando o diseñando ya las políticas municipales de impulsar en este trienio de gobierno, decíamos, podemos darle tal vez un apoyo mensual a la gente de una cierta cantidad de dinero, pero si el señor está o la persona o la mujer está enferma y le damos un dinero cada mes, digo, va a preferir comprar los frijoles, comprar el azúcar, comprar el arroz y nunca va a comprar el medicamento. Entonces dimos la vuelta, ¿sabes qué? Te damos la medicina gratuita, tu consulta gratis y yo creo que si la gente se siente sana, se siente contenta porque está bien de salud, va a tener el ánimo y la energía de poder conseguir un trabajo, de hacer una actividad para poderse ganar unos centavos y llevarlos a la casa. Entonces yo creo que es una política atinada, así yo la he calificado porque es ayudarle a la persona que tiene algún dolor, algún padecimiento. Y si le damos 200, 300 pesos, se lo va a gastar en otra cosa y posiblemente se tenga que aguantar 3, 4, 5 meses y todavía no se pueda comprar el medicamento. Entonces por eso fue la decisión de poder comprar medicamentos, de darles las consultas, sin cobrarles ni 5 pesos. Ni condicionamiento de este gobierno se ha distinguido porque no condiciona los apoyos, el apoyo es público, gratuito, sin distingo de colores, ni partidos, ni religiones, porque tenemos una responsabilidad hoy de atender a todos por igual. Muy bueno hacerle esa responsabilidad, que piensen que terminando la elección se termine y ya te hay un compromiso con el pueblo, no partidiste. Lo felicito un comentario muy importante que se está pasando y que usted lo está señalando. Nos estamos dando cuenta que está dando el medicamento, que está dando. Ahora, normalmente el gobierno estatal regresa miles de millones de pesos al gobierno federal porque no se aplicaron programas de gestión para apoyos. Me estaba dando cuenta que pasamos a tener una reunión, una plantanda para apoyos del gobierno estatal. El gobierno municipal está motivando para que haya cría de puerco, cría de ganado, cría de esos proyectos, famosos proyectos productivos, alguna oficina donde no se les cobre, porque hay un contrato que sí se baja mucho proyecto, pero normalmente pues hay un cobro. Muchas veces el gobierno federal les asigna hasta un 20%. ¿Ustedes están haciendo alguna lucha? Nosotros a través del desarrollo rural tenemos la dirección, estuvo haciendo gestiones ante la CDI, ya se entregaron algunos proyectos, hicimos mezcla de recursos con desarrollo rural del gobierno del estado, pudimos bajar un recurso importante para algunas comunidades. Yo creo que es el primer año, yo creo que en este segundo año ya formal, yo creo que vamos a poder bajar más recursos para proyectos productivos. Lo hicimos como diputado, hoy lo estamos haciendo como presidente municipal y tengo la confianza que vamos a poder lograr muchos beneficios para mucha gente de este municipio. ¿Qué tanto ha logrado desarrollarse la gente, ser más que nada productiva en el campo? La mayoría son de campo, que el borrego, que el puerquito, que la gallina. Ahorita veníamos por el RIM y me di cuenta que había gente con gallinas, cosa que la vez pasada no me acuerdo haber visto bien, ya vi puerco y ya se ve un cambio. Y sobre todo pasé al mercado, pasé y veo gente contenta, pobre pero contenta, como usted dice, descalza pero contenta, sana. Yo creo que es muy importante señalarlo. Ahorita se han impulsado proyectos de cría de puercos, de chivos, hemos conseguido hasta para mejoramiento de ganado. Entonces yo creo que hemos conseguido maquinaria también para dotarle a los campesinos. Entonces yo creo que esto va a empezar a dar un cambio importante en este año. Yo creo que se va a pedir sentir un poquito más el cambio y por supuesto como gobierno municipal tenemos que tenerles acercamiento con la gente, escucharla, poderles encauzar sus peticiones, poder buscar el contacto o el enlace con el gobierno federal, el gobierno del estado. Y yo creo que es un año más de trabajo, que tenemos que dar resultados positivos y lo decía, se requieren gobiernos alternativos, gobiernos realmente que trabajen, que se preocupen, que no compren votos porque el comprar votos es verdaderamente un destrozo porque al final los presidentes se dedican a recuperar dinero que no son de ellos. Entonces yo creo que, yo como les decía hace unos días, yo reto si es que hay algún comentario, si alguien dice que estamos en algún mal uso de los recursos, yo no me preocupo porque al final el recurso que llega es público, se puede auditar, se puede revisar. Tenemos una página aquí oficial del ayuntamiento donde está subiéndose la información de obras, cuánto cuesta, cuánto ganan los regidores, cuánto gana el presidente, cuánto ganan los funcionarios de este gobierno. Y yo creo que el pueblo debe ser el que esté juzgando y revisando si se están haciendo las cosas de mejor manera. También respeto las opiniones que no son positivas hacia mi persona o hacia el gobierno porque al final esa es la democracia, que podamos ser tolerantes, que podamos escuchar y al final la gente que realmente hace un análisis profundo es la que nos va a dar la opinión de cómo está este gobierno. Pues diputado, es tanta la obra que hay que lo felicito y qué bueno que se está haciendo esto porque pone un parteaguas, un ejemplo de cómo hay que trabajar con la gente. Usted me decía del dispensario, la salud del municipio está dando medicina y no se había visto, no se había visto, se condicionaba. Yo pues en Acapulco, en muchos municipios, he estado viendo que se condiciona el seguro universal, el seguro popular. Entonces ahorita me da mucho gusto que ustedes tienen un parteaguas que ya forma parte de la historia de Tlapa, donde realmente se hizo una gestoría, donde la gente se le cura. Yo creo que eso es lo importante que hay que enseñar, la salud, porque si hay vida, hay esperanza y hay trabajo y hay todo. Pues yo lo quiero felicitar, señor presidente. Realmente es muy extenso lo que tenemos que hablar. Algo quisiera usted agregar de importante. Acabamos de visitar una cancha. ¿Cómo se llama esta cancha de fútbol? Es la cancha de fútbol de la colonia Cuba. Es un espacio que estaba deteriorado y con un programa de Sedatu, que es gobierno federal y gobierno municipal, hemos recuperado esos espacios, esa recuperación de espacios públicos. Estamos en vísperas ya de la entrega, de la inauguración de esa primera etapa. Yo creo que este año vamos a estarle adicionando otras canchas de básquetbol y demás para que sea como una unidad deportiva de esa zona, donde se van a beneficiar más de 10 colonias y que va a ser un punto de atracción importante para los jóvenes. Entonces yo creo que vamos a trabajar y seguir en la misma intensidad y con esa pasión de poderle servir a nuestro pueblo, de poderle servir a la gente más humilde de Etlapa. Bueno, lo felicito. Me ha costatado recorrer las calles y me doy cuenta de un cambio. Vine hace un tiempo cuando vine, vino de visita al presidente de Acacuchampo el Grande, pasé. Estoy dando cuenta y ahorita con más claridad veo, normalmente se ve la gente, los dolores de la gente en el mercado, los dolores de la gente en la calle. Vemos que es un pueblo dinámico. Yo creo que eso habla muy bien de su trabajo, sobre todo en salud. Yo pienso que me he estado oyendo que desgraciadamente estas ciudades tienden a crecer y crecen y crecen y pues hay que dar más servicios. Entonces es una carrera contrarreloj. Así es. Señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que quisiera agregar? Estamos a las órdenes, como siempre, escuchar a los medios de comunicación también. Son nuestros amigos y que nos ayuden a difundir las actividades del gobierno. Muchísimas gracias, señor. ¿Su nombre para el sustento? Victoriano Buencerreal, presidente municipal de Tlapa de Comunforo Guerrero, por el Partido del Trabajo. Gracias.